Bueno, cuando arrancó esto, obviamente nos encontró con una sorpresa total, no estábamos preparados para un trabajo home office, trabajo a distancia. De entrada medio como que nos quedamos un poco paralizados esos primeros 15 días antes de empezar a hacer y agramar el funcionamiento, porque no teníamos tiempo, pensábamos que la cosa iba a ser muy cortita. Cuando ahí ya sobre el fin de la primera quincena y se arranca el segundo confinamiento, digamosle así, bueno, establecimos toda una serie de trabajos, se cerró el edificio completamente y bueno, se fueron estableciendo todo el trabajo home working para atender a los afiliados, la necesidad de primero las básicas, que es la salud obviamente y después todo lo demás complementario. Hoy tenemos un circuito bastante bien armado y que está funcionando, contamos a la buena voluntad de los afiliados porque siempre hay una demora, algún trastorno, tienen que hacer alguna cosa más de la que podrían hacer si estuviera funcionando físicamente, pero bueno, todo el mundo entiende las situaciones en las que estamos viviendo. En los últimos tiempos empezamos a preparar el edificio para la vuelta, despacito a la normalidad, entonces lo que hicimos, bueno, fue hacer una gran limpieza, si bien el edificio estuvo cerrado, hemos venido alguna vez otra vez a buscar algún papel, alguna información que nos había quedado físicamente aquí, pero no nunca se vino a trabajar concretamente. Con lo cual el edificio ya de por sí está libre de todo, pero no obstante eso, se hizo una limpieza general, se le hizo una desinfección sanitaria, oficina por oficina, piso por piso, todos los espacios comunes, ascensores, escaleras, pusimos en la entrada un sanitizador de ozono, establecimos como se ven estas mamparas en todos los escritorios de todo el edificio, como para que cuando vuelva la gente a trabajar esté aislada y protegida. Nuestra intención es, en la medida que se pueda empezar ya en los próximos días, atender alguna atención física en el edificio, muy corta, en horario muy reducido, podría ser de 11 a 15, 4 horas, y trabajando en grupo de más de 3, 4 personas por piso, para atender las situaciones elementales que imperiosamente precisan por ahí una presencia física. Aparte para que, bueno, los propios empleados lo están preguntando todo el día cuando vuelven a trabajar, están queriendo los que ellos después volvieron, no es algo que se lea de ver, digamos. Nosotros por ahora, si fuera por ellos, ya hace un mes y pico que estarían trabajando acá. La realidad es que nosotros mismos tenemos que tener la mayor de la seguridad, toda la seguridad es imposible, pero checar al mínimo, mínimo, mínimo el riesgo de que se produjo el contagio. El hecho que ya, bueno, se ha nivelado bastante, la circulación del virus en toda esta zona, el AMBA, ha bajado bastante, bueno, entendemos que con la medida de seguridad vamos a poder empezar a tener alguna actividad física, vuelvo a decir, horarios reducidos y con cantidad de gente reducida, solamente aquellos que estén fuera de los que son de riesgo, los menores de 60 años, las madres o padres que no tengan hijos en edad escolar, o si lo tienen, bueno, que puedan compartirlo con su pareja, entonces, bueno, que vengan dos días a la semana y lo cuida su pareja y los otros tres días se quede a ella. Siempre consensuado y sin ningún tipo de forzar situaciones. Nadie que tenga, obviamente, alguna enfermedad persistente o picada, bueno, es lo que marcan las normas de seguridad. Y en eso estamos. También estamos trabajando fuertemente con la Municipalidad de Ezeiza para establecer algún protocolo para la apertura del Centro Recreativo de Ezeiza. Porque la verdad que tenemos seis hectáreas con mucho verde y sería un lugar ideal para que la gente pueda ir y distenderse un poco, tomar aire, es un lugar seguro. Y lo primero que estamos resolviendo es la utilización de los quinchos sí o no, que creo que no se van a poder usar, van a tener que estar cerrados. Hay algo que también ya nos advirtieron, que los vestuarios no se pueden usar, por lo cual van a tener que estar cerrados. Y tenemos que resolver el tema, que lo tenemos que resolver, obviamente, con la gente especializada, no con nosotros. Nosotros lo único que queremos es cumplir las órdenes de los técnicos profesionales de la higiene y seguridad y con los protocolos que la Municipalidad de Ezeiza nos sugiere, cómo es la utilización de los sanitarios, que es un tema muy delicado en este caso, y el otro la utilización de la tapicina, nuestra clienta. Así que esperamos para finalmente, que haya una definición como para poder pintarle a los afiliados, vayan también anotándose en antemano, con reservas, cuando va a haber que tener un control de la cantidad de gente que ingrese, sabemos que esto probablemente genere algún problema, porque todo el mundo va a querer ir, y no se va a poder ir todo el mundo, esto es una realidad, pero bueno, lo estableceremos, y como hasta ahora los afiliados han bancado todo esto, como bancamos nosotros, como bancó el pueblo argentino en su gran mayoría, salvo los locos anticuarentena y terraplanistas, el resto de la compañía, con suerte, estamos ahí. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo, y el otro tema después, bueno, nuestro hotel en Mar del Plata, que ahí lo veo mucho más dificultoso, porque con los protocolos, con los que se han habilitado los hoteles, por las características físicas que tiene el nuestro, se podrían habilitar nada más de tres o cuatro habitaciones, no todas, todo el resto no, por el tema ventilación, por el tema circulación de aire, que si bien las tienen todas las habitaciones, no en la medida que lo exigen los protocolos, porque todas dan algún aire luz, pero algunos son de un chiquito, y en una primera lectura, vimos que no podríamos evitar más de cuatro o cinco habitaciones, entonces no sé si vale la pena eso, con restricciones, si vale la pena hacer un esfuerzo para tener que evitar nada más de cuatro habitaciones. Así que, bueno, son todas decisiones que tenemos que tomar, obviamente tratando de darle al afiliado lo mejor que podamos, sin que corra riesgo, y principalmente atendiendo a que toda la persona nuestra, que trabaja en el hotel, que trabaja en el centro recreativo, que trabaja en este edificio, tanto en la obra social como en el gremio, tengan lo mayor que la seguridad.